Orgulloso Zacatecano, agnóstico, con determinación y hemesista. Es de la nueva camada de jóvenes que dicen haber entrado a la política para mostrarle al país que hay una alternativa distinta a los añejados partidos. Tiene ilusiones por delante y quiere trascender. Así que usted es Jorge Álvarez Maínez. Así es. De los jóvenes, promesas de la política de hoy. Creo que hay falta de oportunidad para los jóvenes. ¿Apasionado? Muy. ¿Honesto? Mucho. ¿En eso se puede? Sí se puede. Se paga un costo, pero se puede. ¿Hoy? Sí se puede. ¿En este país? Sí se puede. Además se necesita. ¿Con estos legisladores? Ese es el reto más difícil en los espacios de legislativo. ¿Con estos políticos? Sí. Se paga un costo muy alto, pero sí se puede. ¿Ambicioso? Sí. Determinado. ¿Además Zacatecano? Orgullosamente. ¿Y eso cómo lo ha ido trabajando? Pues Zacatecas es mi cielo. Pellicer decía que Tabasco era su agua, yo siempre he dicho que Zacatecas es mi cielo. ¿Adorador del Santo Niño de Atocha? La verdad, soy agnóstico. ¿Faldero? No, no me gusta. ¿Mujeriego? Tampoco. ¿No ha manoseado a una mujer en un mito en público? Nunca. Creo que son cosas que debemos exterminar en el país. No me diga que no le gustaría ser gobernador de su estado. Sí. No necesariamente gobernador, pero sí me gustaría en algún momento regresar a Zacatecas. ¿No es ese un requisito para ser gobernador en su entidad? No, afortunadamente no. Yo creo que eso casi le cuesta a la gubernatura, al actual gobernador. A lo mejor en estos momentos se están arrojando más cuerpos en frente de la plaza de gobierno. Tristemente todos los días está pasando eso en Zacatecas. ¿En verdad creerá el gobernador que con pedir ayuda en Dios se resuelve? Creo que hizo bien en dar una respuesta, hizo mal en que esa fuera la respuesta. ¿El gobernador de Zacatecas los trata como idiotas o como feligreses? Creo que no le ha caído el 20. Seamos serios. ¿Qué grupo del crimen organizado gobierna en Zacatecas? Es parte del problema que hay una guerra descontrolada entre grupos del crimen organizado. ¿Debe negociar el gobernador? No, debe de actuar con sensatez. ¿Cuánto les deberá haber alcanzado la gubernatura? Morena tuvo un error, que es dejar crecer al narco con un interés electoral. A lo mejor en este momento otros cuerpos son arrojados a la plaza de gobierno. Todos los días y ahora están matando policías. Eso me interese profundamente. Solo en los primeros días de este año en Zacatecas asesinaron a 59 personas. Es una tragedia. ¿Esos son los gobiernos de Morena? Ha sido un hecho que se ha visto en Morelos, en Veracruz y en muchos lugares donde gobierna Morena, incluyendo el tema federal. ¿Y hasta cuántos muertos vale en el gobierno de David Morena? Ojalá que pare esa masacre y ojalá que el gobernador se ponga a gobernar. ¿Le preocupa? Me preocupa muchísimo. ¿No estará usted operando para los Monreal? Nunca. ¿No? No, nunca he operado para ellos. Respeto muchísimo a Ricardo Monreal. Lo he acompañado en diversas ocasiones, pero siempre he tenido autonomía política. Así que usted es Jorge Álvarez Maínez. Así es, Zacatecano. ¿Que se anuncia como servidor público por vocación? Sí, es mi vocación. ¿Es verdad que dice luchar por todos los derechos para todas las personas? Sí. ¿Que lucha por el presente y el futuro de las niñas y los niños? Sí, las niñas y los niños son una de las prioridades de mi agenda. ¿Esa defensa incluye a Chabelo? No, no soy de esa generación. No vi tanta televisión. ¿Sabe cuántos políticos han dicho defender a la infancia en este país? Muy pocos. Yo creo que es un tema olvidado, porque no votan los niños y las niñas. ¿Que lucha para combatir la suma total de felicidades? Esa es una frase que le aprendí a Fernando Elizondo. ¿Se droga, diputado? No. Bueno, consumo mucho café y consumo algunas de las drogas. Es parte del problema que tenemos en el país, que tenemos una regulación diferenciada de manera absurda. No creo en la prohibición. ¿Nada? Las drogas es un concepto muy amplio, mal definido por la legislación mexicana, y yo creo que hay que legalizar las drogas y regularlas. Pensé que se drogaba para escuchar las mañaneras. La verdad no las escucho. Que igual se anuncia como un optimista racional. Sí, soy optimista, pero con los pies en la tierra. ¿Seguro que no se droga? Seguro. ¿Toda depresión es irracional? A veces la gente se deprime por exceso de racionalidad. ¿No estará usted deprimido? No. ¿Y Epigmeno Ibarra? Soy muy alegre. Epigmeno Ibarra es un propagandista del gobierno. ¿La felicidad también está hecha para los jilgueros en turno? Sí, pero es falsa. Es una puerta falsa de felicidad efímera. ¿Y para los alameros? Yo creo en la felicidad como trascendencia. Los alameros no tienen eso. ¿No se cotiza más de lo que se cree, don Jorge? No. ¿Qué edad tiene? 36 años. ¿Responsable de sus propios actos? Sí. ¿Ser joven de qué lo disculpa? De nada. Nunca lo pondré como un pretexto. ¿Y a qué lo compromete? A no fallar. A abrir la brecha para otras jóvenes y para otros jóvenes. ¿Sabe Dante Delgado que hoy viene a tragar luz? Sí. ¿Le advirtió algo? No. ¿Le dijo qué decir? Nunca. ¿Le dijo qué es lo que debe seguir callando? Nunca. Incluso lo de José Manuel del Río Virgen. De eso no hablamos en ese contexto. ¿Se ha acuestrado? Del Río es un preso político de Huitláhuac García. ¿Inocente? Totalmente. ¿Preso político, dice? Preso político de un gobernador que ama al gobernado Veracruz. ¿Utilizado para golpear a Monreal? Sin duda. Ese es el fondo del asunto. ¿Y hasta dónde quieren llevar a Ricardo Monreal? Yo creo que lo están menospreciando. ¿Menosprecian? Sí. Ricardo es audaz y se crece ante la adversidad. ¿Quién mató a Remigio Tobar? La fiscalía, si investigara, lo sabría. ¿Por qué se culpa a Omar Ramírez? Porque tienen un pacto político con el crimen organizado en el gobierno de Veracruz. ¿Sí? Sí. ¿Esto es responsable? Sí. ¿El Movimiento Ciudadano sabe quiénes fueron sus candidatos? Tratamos en la mayoría de los casos y cuando nos equivocamos, rectificamos. ¿Nos equivocaron ahí? Con René Tobar no nos equivocamos. ¿Y sus diputados? Sí, sabemos quiénes son. Sí. Sí. ¿Lo del Río Virgen es un tema de plazas? No. ¿Quién se pudo haber beneficiado con ese crimen? Yo creo que el gobierno de Veracruz. ¿En qué? El grupo político que gobierna Veracruz es un... Casones es una ruta del crimen organizado. ¿Qué busca Cuitláhuac García? Pues quedar bien y además está extraviado. No creo que tenga idea de lo que busca. ¿Eso se lo dijo Dante? No. Así que Jorge, así que usted es Jorge Álvarez Maínez. Sí. ¿Nos permite seguirlo conociendo? Por favor. ¿De dónde sacó que es político? Siempre he tenido esa vocación. ¿Quién se lo dijo? Pues la verdad es que desde muy chico lo sentí. ¿Qué quiere, don Jorge? Quiero trascender. ¿Qué, qué pueda, qué, qué pueda hacer? Pues creo que podemos hacer el mejor equipo político de este país. ¿Con la intención basta? No, se necesita disciplina y método. ¿Conocimiento? Mucho, evidencia. ¿Entonces la política requiere solo de facilidad de palabra? No, método, disciplina, valor y autenticidad. ¿Firme en sus convicciones? Sí, pero también sé cambiar de opinión cuando se me demuestra lo contrario. ¿Firme en sus principios? Sí, y también sé modificarlos cuando se me demuestra que hay una mejor ruta. ¿Qué es el oportunismo? El oportunismo es la falta de firmeza y la falta de congruencia. ¿Es un principio del partido o de su partido la sumisión? Por ningún motivo. Aquí hacemos política de pie. ¿Y la simulación? Menos. ¿No lo han hecho? No. ¿No lo harán? No. Sigamos serios. ¿Para qué llegó a la coordinación de diputados? Para mostrarle al país que hay una alternativa distinta a los dos bloques de partidos tradicionales. ¿Cuáles son las instrucciones? Trascender y construir esa tercera vía. ¿Libertad de decisión y conocimiento? Absoluta. ¿Eso lo sabe Dante Delgado? Sí. ¿No siente que lo están chamoqueando? No. Eso les gusta decir a los políticos tradicionales. ¿Ni los panistas? No. ¿Diría que buen negociador? Digo que actúo con firmeza. Prefiero el largo plazo que la coyuntura. ¿Negociador hasta para dirigir comisiones? Sí. Sí creo en la negociación, pero nunca en los pactos en lo oscurito y tampoco en la subordinación. ¿Ya vio que 23 diputados no hacen ni una permanente? Lo vamos a ganar en el tribunal. Sí. Y es nuestro derecho. En fin, ¿siente que su bancada le hace caso? Sí. ¿Partido bisagra? Somos el futuro de este país. ¿Eso es un sí o es un no? Pues es que estamos pensando en el futuro, no en la coyuntura. ¿Sí a la reforma eléctrica venida por la Guardate? No. Necesitamos energías limpias y renovables. ¿Eso es un compromiso? 100%. Aunque se lo diga Dante. Dante piensa como yo. ¿Cuánto están pidiendo por ir juntos en la reforma con AMLO? Nunca hemos pedido nada. Nunca le hemos pedido nada al presidente. ¿No quieren igual que los del verde? Nunca. Es el antiejemplo. ¿Sí a la reforma electoral? Se necesita, pero este no es el momento. ¿Hay que defender a los órganos independientes? Sí, porque el presidente se ha pasado. ¿Hay que defender al INE? Hay que defender al INE hasta de los excesos del propio INE. ¿Hay que defender a Lorenzo Córdoba? Sí, hasta de los errores de Lorenzo Córdoba, pero sí. ¿Más presupuesto para el INE? Racionalidad. Yo creo que se necesita austeridad y sí algo más de presupuesto. ¿Algo más? ¿Hasta cuánto? Nosotros creemos que con la mitad de lo que el INE pide, alcanza para hacer un ejercicio muy cumplidor. ¿Al CIDE hay que apoyarlo? Al 100%. ¿Sí a una coalición de intelectuales? Se necesita muchísimo. ¿Hay que defender a Delfina? No. ¿Debe renunciar? Debe de comparecer y dar explicaciones. ¿Cometió un delito? Eso dice el tribunal. ¿Debe seguir en la SEP? No lo sé. Debe de comparecer ante las autoridades. En fin, ¿usted qué entiende que es la Cuarta Transformación? Un ejercicio de propaganda. ¿Y AMLO? Un propagandista. ¿Ánimos autócratas? No lo sé. Lo noto muy fuera de sí mismo. ¿Le preocupa? Sí. ¿Lo combate? Combato lo que representa. ¿Como Dante? No. Así que usted es Jorge Álvarez Maínez. Sí. Me conocen como Maínez. ¿Qué acuerdos ha llegado con Ricardo Monreal? Hace mucho que no lo veo. ¿Y con Mario Delgado? Menos. ¿Quién es tu interlocutor con gobernación? No tenemos interlocutor con gobernación. ¿No? No somos ingenuos como otros actores políticos. ¿Y con AMLO? Tampoco hay diálogo. ¿Qué piden para este 2022? Sensatez. ¿Qué ganan con ir solos? Construir un futuro distinto. ¿De dónde argumentan tanta felicidad cuando en siete estados perdieron hasta el registro? Porque ganamos gubernaturas importantes y porque fuimos los que más crecimos en votos. ¿En 24 estados no alcanzan el 7%? Lo alcanzaremos. ¿A veces no acaban operando para Monreal? No. ¿No? No. ¿Para quién trabaja, diputado? Para Movimiento Ciudadano y para México. ¿Por qué se les debe creer? Porque hemos acreditado congruencia y resultados. ¿Ha dicho Dante que van a ganar las elecciones en el 2024? Sí. ¿Con quién? Tendremos candidata o candidato. ¿Eso vende bien? Sí. ¿Qué los hace distintos? Que nosotros tenemos un horizonte común para México. ¿Qué cree que puedan lograr? Ganarle a los partidos tradicionales y tener un gobierno que ponga a las personas al centro y sus causas al frente. ¿Con políticos como usted? Yo quiero ser parte de eso, sí. ¿Cuántos militantes tienen? Alrededor de 300 mil, 350 mil. ¿Y cuándo anuncian la incorporación de Javier Corral al movimiento? Me encantaría, pero no he platicado con él. ¿Lo ve para el 2024? Lo veo en el movimiento que le brinde una alternativa a México en el 2024. ¿Le han pedido alguna cuota? No. ¿Piden cuotas? Nunca. ¿Cuánto aporta el gobernador de Nuevo León? Nada. ¿Nada? Nada, su trabajo y su prestigio. Insisto, ¿para qué está el movimiento Ciudadana? Para trascender y para conformar un equipo que le dé un aliento distinto a este país. ¿Llegarán solos al 2024? ¿No solos con la gente? ¿Colosio ya está listo? Está listo para grandes cosas. ¿Para el 2024? Sí va a jugar un rol. ¿Irá primero Samuel García? No, Samuel está pensando en Nuevo León. ¿Quizás Mariana Rodríguez? Mariana es un gran activo. Ahora ya ven afuera a Monreal en el movimiento Ciudadana en el 2024. Él dice que él está en Morena y nosotros respetamos su decisión. En fin, ¿el objetivo es dividir a la oposición para que continúe Morena en 2024? El objetivo es que la gente que votó por un cambio en el 2018 tenga una alternativa. ¿Ustedes? Nosotros. ¿Quieren acabar o ganar al presidente? Queremos ser no solamente oposición, sino alternativa al presidente. ¿Quieren o no quieren ser contrapeso? No solamente contrapeso, sino un horizonte distinto. ¿Lo son? Lo somos. ¿Y ve a Ebrard en el movimiento? Ebrard es un funcionario capaz. ¿Eso es un sí? No. Lo veo en Morena. ¿No está negociando ir con coalición? No. ¿Seinbaum se cayó? Ha hecho un pésimo gobierno. ¿Ya se cayó? Ha hecho un pésimo gobierno. En todo caso, ¿su participación en la división del voto opositor tendrá algún costo? No dividimos a ningún votante. Le dimos alternativa a muchos mexicanos que no tenían. ¿No dividen? No. Le damos alternativa a mexicanos que no tienen alternativa. ¿No se vende, diputado? No, nunca. ¿Ni un departamento? Nunca. ¿Ni un rancho en su tierra? No. No me gustan esas cosas. ¿Seguro que no se vende? Seguro. ¿Cómo lo sabe? Porque nunca lo he hecho. ¿Y qué cara pondrá cuando se sepa? No, no. Nunca se va a saber porque nunca ha existido algo así. ¿Y qué cara pondrá Alfaro? Pues Alfaro tiene la misma cara siempre. ¿Está el crimen en el movimiento ciudadano? No. ¿No? No. ¿Cómo lo sabe? Porque recorro todo el país y porque lo veo. ¿Para ser feliz será mejor meterse a la política o trabajar para el crimen? Yo creo que es mejor servir a los demás. ¿Sabe cuántos jóvenes solo, solo en Zacatecas, se han ido a trabajar con el crimen organizado? Decenas de miles. ¿No será ese el país que se transforma? Se debe de transformar. ¿Qué sexenio se está configurando? Un sexenio de fracaso. ¿Y sobre ese fracaso ustedes ganarán? Sí, porque vamos a representar a Esperanza. ¿Qué se debe hacer con Cuauhtémoc Blanco? Investigarlo. ¿Sancionarlo? ¿Acordó con el crimen organizado? Tengo la sospecha de que sí. El asesinato de Samir Flores. ¿Debe salir? Yo creo que se le debe de investigar y se le debe de poner fin a ese tipo de funcionarios. ¿Cómo la militarización del país? Eso es una traición del presidente. ¿Y ese es el país que gobierna, diputado? Ese es el país que desgobierna. ¿Puedo pedir algún saludo para el presidente? No. ¿Pronta recuperación? Sí, que salga bien. A todos nos conviene que salga bien. ¿Sabe del presidente algo sobre su salud? No, pero lo veo extraño. ¿Le han dicho algo sobre su corazón? Pues sé que tuvo un infarto. ¿Que termine su mandato? Pero, ojalá, sería lo mejor para el país. Nosotros no estamos pidiendo la revocación. ¿Y si no? Debe determinarlo porque el país necesita estabilidad. ¿Y si no están ustedes? Nosotros queremos competir en la próxima elección. Nunca terminar con un gobierno en funciones legítimamente electo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!